Ante el incremento de frío que representa el ingreso de la época invernal, las infecciones respiratorias agudas aumentaron gradualmente. Recomiendan a la población mantener las medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo, que no solo es protectora a la COVID-19, sino a distintas enfermedades. Sabemos que con las clases los niños están presenciales y muchas veces los niños se sacan los barbijos, pero yo pienso que ha aumentado de un 50%, no está colapsando todavía, pero justamente es por el uso del barbijo. Mientras utilicemos el barbijo, no solamente nos vamos a usar el COVID-19, sino también de todos los cuadros virales que existen en cada medio. Las IRAs, en estas últimas dos semanas, han generado ausentismo en la comunidad estudiantil. Estas son vigiladas a la par de los casos por el coronavirus. Hemos recomendado principalmente a los directores de que cuando identifiquemos estudiantes con síntomas de frío, gripe o asociadas al COVID, de que los padres de familia no envían a sus hijos y de que los directores otorguen la licencia respectiva. Y de la misma forma, hemos previsto de que los maestros envíen las actividades hasta el domicilio, utilizando la virtualidad o las herramientas tecnológicas. Según las autoridades en salud, existe un incremento de IRAs en un porcentaje mayor al 10% y en neumonías en el 1%. Cabe aclarar que las infecciones respiratorias agudas se dan en mayores de 5 años y neumonías a menores de 5. Este aumento para la semana epidemiológica 20 no ha sido muy expresivo. Hemos aumentado en 1%, es decir, estaríamos actualmente con 31% y seguramente a medida que las temperaturas bajen más, esto va también a ir aumentando para la fila. Sin embargo, hay formas de protegerse y de contrarrestar los efectos de los resfríos. La vitamina A y C ayuda a mantener la mucosa en buen estado y reduce el riesgo de contagio por enfermedades respiratorias. Podemos encontrarla en alimentos como la naranja, mandarina, pomelo, toronja, kiwi, zanahoria, papaya y melón. Todo esto lo puedes encontrar en los mercados, con precios accesibles desde 5 bolivianos, precios mínimos. Naranja, 30 bolivianos y 40 bolivianos 100 unidades. Mandarina, 30 y 40 bolivianos 100 unidades. La toronja, 45 bolivianos 100 unidades. El limón, 25 bolivianos 100 unidades. Kiwi, 2 bolivianos por unidad. Hay que procurar abrigarnos y consumir mucha vitamina C. Jugo de naranja con miel para mi niña, jugo de naranja con miel, mates de manzanilla, vapores de manzanilla. Ante el incremento de gripe, aumentó la venta en farmacias de productos antigripales, anticatarrales, antidiarréicos y vitamina C. Los medicamentos más buscados por la población ante las bajas temperaturas. Toda la gama de antigripales, defendiendo del paciente, también se pueden utilizar. Tenemos la Bicol, Refrianex, que podemos nosotros recomendar. Ahora, para los que no les gusta en sobre, tenemos en gel, Sanaptucin, tenemos lo que es en cápsula blanda para evitar también algunos problemas gastrointestinales. Entonces, eso es lo que puedo recomendar. Bastante vitaminas, es lo que les recomiendo a los niños. En vez de dulces, cómprenles vitaminas para que aumenten su inmunidad. También recurren a la medicina tradicional, como los jugos o mates. Ahora más que nunca, también es importante vacunarse contra la influenza. Debido a la pandemia del COVID-19 en curso, existen vacunas en los centros de salud. También la vacuna contra la influenza se ha dispuesto para que la población pueda inmunizarse. Y lógicamente, en menores de cinco años que todavía no se ha autorizado la vacuna contra la COVID-19, pues tengan el esquema completo de vacunación con las vacunas pentavalente o triperviral que están actualmente en vigencia a través de vacunas del CAI regular. Si bien vacunarse contra la influenza no lo protege del COVID-19, tiene muchos beneficios importantes, ya que reduce el riesgo de influenza, hospitalización y muerte a causa de esta enfermedad. Además, permite preservar los recursos de atención médica para que puedan atender a los pacientes con COVID-19.